Hola a todos. Si pudiésemos ver el universo en su escala más grande, veríamos que parece un panal de abejas o una esponja. Tiene por un lado lo que conocemos como filamentos, que están compuestos por miles e incluso millones de galaxias, y también por grandes regiones en las que parece no haber nada, que conocemos como supervacíos cósmicos. Y son lo que hace que el universo tenga ese aspecto visto a gran escala. Ahora, los supervacíos son interesantes porque, aunque parecen estar vacíos, en realidad contienen algunas galaxias y no son muy diferentes de lo que podemos ver en el resto del universo, pero además han ido cambiando con el paso del tiempo y afectarán también a la evolución del universo en el futuro. Así que en este vídeo de lo que vamos a hablar es qué son los supervacíos cósmicos, cómo han afectado al universo desde su nacimiento, por qué existen y cómo afectarán al universo en su evolución en el futuro. Visto en su conjunto, los filamentos son estructuras que dominan una parte importante del universo y que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz, están compuestos por miles de galaxias, y hay que decir que en realidad son estructuras transitorias. Y eso lo que quiere decir es que no todas las galaxias que forman parte de un filamento están unidas gravitacionalmente entre sí. Es decir, hay partes de esos cúmulos galácticos que componen los filamentos que con el paso del tiempo se escaparán. Pero al margen de ellos están también esos supervacíos cósmicos, que son grandes regiones en las que parece no haber nada y que tienen tamaños muy similares. Se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz e incluso miles de millones de años luz. Su existencia se debe a cómo era el universo poco después del Big Bang. Para entender por qué vemos filamentos y supervacíos cósmicos y no una estructura mucho más uniforme, tenemos que remontarnos a cómo nació el universo y a cómo era en aquel momento para entender por qué lo que comenzó siendo pequeñas fluctuaciones se convirtió en una de las características dominantes del universo visto en su conjunto. Así que vamos a pensar en cómo era el universo en aquel momento, pero vamos a intentar tener en mente las galaxias y lo que podemos encontrar hoy en día. Es fácil imaginar que en el Big Bang todas esas galaxias, si hubiesen existido porque no se habían desarrollado todavía, estarían a una distancia muy uniforme entre sí, se habrían separado de una manera muy uniforme y todo habría sido, entre comillas, perfecto. Sin embargo, la realidad es diferente. Justo después del Big Bang el universo era una pequeña región de plasma y no era perfectamente uniforme. Había pequeñas fluctuaciones a nivel cuántico, es decir, a nivel microscópico. Y con la expansión del universo, esas fluctuaciones que ya estaban presentes se tradujeron en grandes variaciones en la estructura del universo a gran escala. Por eso tenemos filamentos, por un lado, que son regiones en las que podemos imaginar que había más materia y super vacíos y vacíos cósmicos, también se les llama así cuando son más pequeños, en los que podemos imaginar que simplemente no es que no hubiese materia, sino que la densidad de materia era menor. Es una forma de intentar imaginar cómo era el universo en ese momento, cómo ha evolucionado y por qué tenemos filamentos y super vacíos cósmicos. Todo se encuentra en cómo era el universo en ese momento y en esas variaciones que, si lo hubiésemos podido ver, seguramente solo habrían sido perceptibles con la ayuda de un microscopio. A decir verdad, hubo que esperar hasta 1970 para que se entendiese cómo es realmente la estructura del universo a gran escala, porque hasta ese momento se pensaba que era uniforme, que la distribución de galaxias era uniforme y que no había nada especial sobre el universo a gran escala. En ese momento, gracias a un fenómeno llamado el desplazamiento al rojo, se pudo ver que la distribución de galaxias no era exactamente como se esperaba. El desplazamiento al rojo es un fenómeno que se produce en la luz emitida por un objeto distante que, al alejarse de nosotros, provoca que esas ondas que emite se estiren. La expansión del universo también contribuye a ese efecto y lo que sucede es que su luz se va desplazando hacia el rojo, que tiene una longitud de onda más larga. Llega un momento en el que se estira tanto que va más allá de lo que podemos ver, entra en el espectro infrarrojo. Si, por el contrario, esa galaxia se acercase, lo que sucede es lo contrario, se encoge hacia el azul, porque el azul tiene una longitud de onda más corta, y si se sigue encogiendo pasa hacia el espectro ultravioleta, que tampoco podemos ver. Y al analizar ese desplazamiento al rojo, se puede determinar a qué distancia están otras galaxias. Y lo que se vio en aquella época fue que hay galaxias en nuestro entorno, pero para encontrar el siguiente cúmulo de galaxias había que recorrer una distancia bastante grande, y esa fue la primera señal de que la distribución de galaxias en el universo no es uniforme. Y con el tiempo, con la llegada de mejor tecnología, se ha podido crear un mapa muy preciso en tres dimensiones de cómo es la distribución de galaxias y de cúmulos de galaxias en el universo. La más reciente es la Sloan Digital Sky Survey, que quizás hayáis visto como SDSS, se suele abreviar. En 2022, aproximadamente, se espera que entre en funcionamiento el telescopio para rastreos sinópticos, que tendrá una precisión todavía mayor y que podría crear un mapa aún más preciso. Pero ya con el del SDSS, se puede ver bastante bien cómo es la distribución del universo en nuestro entorno, y eso ha permitido descubrir que el supervacío más cercano a la Vía Láctea está a unos 1.500 millones de años luz. Se llama el Gran Vacío. También se puede llamar el Supervacío de los Lebreles. Los Lebreles es una constelación, también llamada Canes Benatici. Se puede hacer referencia también con ese nombre. Y tiene un diámetro aproximado de unos 1.300 millones de años luz. Y en esa región, a pesar de lo que podría indicar el nombre, sí nos encontramos con cosas. Hay galaxias, hay nebulosas, hay estrellas. Hay exactamente lo mismo que podemos encontrar en el resto del universo. Sin embargo, lo que se quiere decir, al hablar de un supervacío, es que la densidad de materia es mucho menor. Es decir, hay muy pocas galaxias, pocas nebulosas, pocas estrellas, en comparación a lo que encontramos en los filamentos. Pero no son regiones del espacio que estén completamente vacías. Y se ha visto, de hecho, galaxias en esos supervacíos. Un ejemplo es una galaxia espiral llamada MCG-01-02-015, que es interesante, en realidad, simplemente porque ha habido estudios que dicen que si la Vía Láctea hubiese estado en el lugar en el que está esa galaxia, habríamos tenido que esperar hasta 1960 para descubrir otras galaxias. Y eso sirve para tener una idea de cuál es la diferencia entre una región del universo en la que hay un filamento cósmico y un supervacío. Aproximadamente hay la décima parte de materia en un supervacío que en el resto del universo. Y en el interior de ese gran vacío, o ese vacío gigante, que está a 1.500 millones de años luz de la Vía Láctea, hay aproximadamente 17 cúmulos galácticos. Por poner la comparación, en un filamento hay miles de cúmulos galácticos. Y eso también ha llevado a tener que hacerse la pregunta inevitable. ¿Cómo sabemos que la Vía Láctea no está en realidad en uno de esos supervacíos? La verdad es que la respuesta no es tan sencilla como podría parecer, porque no está del todo claro si realmente nuestra galaxia está o no en un supervacío cósmico. Y no está claro porque en realidad que la galaxia estuviese en un supervacío permitiría explicar algunas cosas que se han observado, como por ejemplo, al medir la expansión del universo, a qué velocidad está acelerando, se obtienen dos valores diferentes en función de si se mide con las galaxias que podemos observar a nuestro alrededor o si se mide con lo que podemos ver en los confines del universo visible, en la distancia más grande que podamos ver. Si la galaxia estuviese en un supervacío, se podría explicar esa diferencia de esa manera. También se ha visto, por ejemplo, que parece que hay más luz procedente de galaxias a más de 1.500 millones de años luz que de nuestro entorno. Y eso también se podría explicar con un supervacío. Por otro lado, sin embargo, si fuese así, el supervacío en el que estaría la Vía Láctea sería gigantesco, muy por encima del tamaño habitual que se puede ver en el resto del universo, porque tendría un diámetro de unos 3.000 millones de años luz. Lo habitual, entre los que se pueden observar en el universo, está entre los 180 y los 900 millones de años luz. Hay excepciones, como el caso del gran vacío, que es algo más grande, pero muy lejos de esos 3.000 millones de años luz que tendría que tener el supervacío en el que estuviese la Vía Láctea, que estaría casi tres veces por encima del valor normal. Suponiendo que fuese así, que la Vía Láctea estuviese en un supervacío, quería decir también, lógicamente, que todas las galaxias que podemos ver a nuestro alrededor, todos los cúmulos más cercanos, estarían también dentro de ese gran supervacío. Pero es algo que no está claro. Hay estudios que intentan inclinarse por la opción de que realmente nuestra galaxia está en un supervacío, que sería uno de los más grandes del universo, si no el más grande, y otros que dicen que no, que no hay nada de particular en el lugar en el que se encuentra la Vía Láctea. Pero nos queda una cosa más por comentar, y es cómo afecta la evolución del universo a estos supervacíos. Porque con la expansión del universo y con el paso del tiempo, lo que sucede es que esos vacíos aumentan. Los filamentos, como decía al principio del vídeo, son estructuras transitorias. No todas las galaxias que los componen, no todos los cúmulos de galaxias, están ligados entre sí gravitacionalmente. Y si avanzamos en el tiempo, y nos imaginamos cómo será el universo dentro de, por poner una cifra, 10 billones de años, lo que vemos es una estructura muy diferente, porque ahí ya los supervacíos cósmicos serán la estructura muy dominante del universo. Eso quiere decir que ya no tendremos una estructura parecida a un panal de abejas, sino que lo que veremos serán pequeñas islas con cúmulos galácticos y enormes regiones en las que parecerá no haber nada. Y simplemente será una consecuencia de la evolución del universo y de cómo en su origen esos vacíos, sea un espacio mucho más pequeño del universo en su conjunto, y cómo con el tiempo se convierten en algo que será mucho más grande. En cualquier caso, tanto si estamos en un supervacío como si no es así, la realidad es que la Vía Láctea forma parte de un cúmulo de galaxias, que podemos observar el universo en nuestro entorno y podemos estudiar cómo es a gran escala. Y con el tiempo seguramente se saldrá de dudas de si realmente estamos en un supervacío cósmico o no. Ahora ya sabéis qué son los supervacíos cósmicos y por qué son una parte interesante del universo a gran escala. Y quiero comentaros que en el podcast de ayer estuve hablando de la energía y la materia oscura, de qué partículas podrían ser la materia oscura, de cuál es su papel y por qué es interesante el intentar encontrar esa partícula, porque permitiría entender mejor cómo es el universo, que está también muy relacionado con el podcast de la semana pasada sobre la teoría del todo. Y la semana que viene el vídeo será sobre la zona habitable de las enanas rojas, que hay que decir que ha tenido muchos más votos de los que pensaba, ha sido muy ajustado entre los supervacíos y las enanas rojas. Y por tanto, ese será el vídeo de la semana que viene y como siempre, plantearé dos temas nuevos en ese vídeo. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!